El nuevo jeje hkjkjkjkjkjkjkjjkjkjkjkjkjjkjkjjkjkjkjkjkj Assambien ¡Sususta! Bae ti Un ejemplo Se me ha gustado No me han sentido Es un caón, ¿eh? Que el foña que me gesto odia... ¡Vamooos! Tampoco hay más rollo, ¿eh? ¿Qué coño? Me voy a asustar. La pregunta aquí es... ¿Dónde se encuentran? Y... ¿Quién está detrás de todo esto? Dame el rollo, ¿eh? Han hecho un ambiente ahí espectacular. ¡Uh! Me voy a comer un grito. Me voy a comer un grito de una cara de un cerdo. 100%. Su puta madre, qué mal rollo. ¡Ah! ¡Qué mal rollo! ¡Ah! ¡Nuuu! ¡Nos han secuestrado! Hola, ¿me estáis? ¿Me escuchas bien? Comanche, ¿tú no me escuchas, Comanche? Sí, ahora, ahora te escucho. Oye, hay que girar esto, ¿eh? ¿Hay que tocarlo? ¡Hostia! Vale, estoy abriendo. Va girando, va girando, ¿eh? Para salir. Tengo una... aquí tengo una... una palanca. ¡Hostia! ¡Es verdad que también tengo una palanca! ¿Tengo una palanca? Sí, sí, hay que girar hasta que le podamos dar. No pasa nada, no pasa nada. Yo le he dado mi palanca. Voy a darle yo también. ¿Pero qué haces? Ahora. Vale. Estoy saliendo de aquí. ¡Ey! ¡Estoy cerrado todavía! ¡Ayuda! Me he quedado encerrado. ¿Soy único puto de gracia que me he quedado encerrado? El 10, soy el 10. Estoy encerrado todavía. Yo... ¿Cómo que estás encerrado? ¡Ah! Vale, vale, ahora, ahora. ¡Bien! ¡Ese perro! Ya me he puesto nervioso, ¿eh? Recuerda tu número, el 9. ¿Ah, sí, el 9? Yo soy el 10, yo soy el 10. Vale, vale, vale. Esto que es, esto que es, esto que es. No toques nada. No toques. Toca, toca, toca. Me lo sirve. Y ya está por favor. ¿Ref andStar? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ref and Dogs! Pequete! ¡Vamos! ¡Gracias a los hermanitos. ¡No me creí! ¿Hala? ¡Hala,amática! ¡Hijo de p*****! ¡Toto mío! ¡Bienabo de m*****, estúpido. ¡L покórdum! ¡A ver demasiado! ¡Arregüe! ¡E! ¡Eh! ¡Eh! ¡Gací! ¡Bienvenido! Los jugadores están todos aquí porque quiero jugar a un juego. Espectacular. Los jugadores se encuentran en un lugar lejano en donde no podrán tener contacto con el exterior. Su objetivo es sobrevivir. Luego todos. Al final del casillo podrán observar una puerta. Deben colocar los símbolos de las celdas en el orden correcto para escapar antes de que acabe el tiempo. Hola. Es fundamental mantener el orden. Quien desobedezca mis reglas sufrirá las consecuencias. Vivir o morir, ustedes eligen. Ok. Hostia, pues vamos. Vale, a ver, a ver. Que vaya a ser el símbolo. Vale, voy, voy. Yo era el 9. ¿Qué símbolo? ¿Qué símbolo? Esto es comida, un téneto. Me ha quedado encerrado. Vale, solo hay cuatro símbolos. Carden del uno a tal, dale un clic y ver qué símbolo puedes ver. En mi pincón hay pescado y una charola. No veo símbolos, eh. Uno es de espiral, eh. ¿Tú entes la pista, Axo? A ver. Debajo de la palanca. ¿Debajo de la palanca? Vale, voy a mi celda. Ahí aparece una gota, ¿ves? Ahí aparece una gota. Ah, vale, 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 sí, sí. Vale, pues una gota. ¿Cómo sabemos el orden correcto? No entiendo. Porque arriba por un número, afuera de hacerlo, se puede ser del uno al nueve. Yo lo mayor. Empezó por la mía. En la tuya, Auron, en la palanca. O sea, cuando Auron, cuando le has dado a la palanca, había un símbolo encima de la palanca, ¿te acuerdas? Amigos, en la celda número cuatro hay rompecabezas. Vale, vale, ya, David. Vamos a hacer reunión. Es la número tres. Sí, ya está. Vamos a hacer reunión. ¿Qué ha pasado? Se va a acabar el tiempo. Vamos rápido. Vale, a ver, por favor, tocar todo en la mesa y ver qué símbolos hay. Luego ir del uno al cuatro y ver qué símbolo hay en orden, por favor. Para ponerlo aquí la mesa. Vale, pero ¿cuál es tu final, eh? ¡Te está bajando el techo! ¡Ay, ay, ay! Estamos muertísimos. Vamos a morir los diez. ¡No! Tu viral rompe presas. ¡Métete, métete, métete! ¡Meteos en la celda, méteteos en las celdas! ¡En la celda, meteos! ¡Métete, métete, métete! ¡La celda! ¡No, Uni! ¡No, Uni! ¡La puta madre! ¡No! ¡Se puede arrastrar! ¡No, no, no quiero volver a sentir esto en mi vida! ¡Estás subiendo! ¡Dia, que tensión! ¡Estoy sudando, eh! ¡Dios! ¡Eres una franja! ¡Sí, sí! ¡La que salió, Drago! Vale, un momento, por favor. ¡Clicen mi momento, por favor! Tenemos del uno al diez. ¡El uno es el último! ¡Ya está, ya está abierto! ¡Está metido conmigo! ¡Ya está, tío! ¡Abre o no! ¡Postillas! ¡Cuidado con el entorno, cuidado con el entorno! No se ve nada, eh. ¡Qué mal rollo! ¿Quién falta, chicos? ¡Pesa! ¡Qué falta! ¡De falta que nos perdí a alguien! ¡No ha perdido a alguien! ¡Cuidado! ¡Qué falta! ¡Vamos a juntarnos, por favor! ¡Cuenta, se caen! ¡Me acabo de quitar tres corazones y medio! ¡Ay, no! Si miráis abajo, ¿vale? Hay unas regías exactamente que encajan para poder cruzar. Lo que hay que hacer es levantar ese puente, ¿vale? Lo que he visto son diferentes válvulas. No sé si habrá que darle a las válvulas para poder levantar esto. ¿Nos separamos y buscamos entonces? Hay dos puentes. Vamos abajo. Sí, ahí se paran en dos, ¿no? No sé. ¡Ah, a ti se te cayó en el puente ese! Y ese puente que está ahí es donde me caí yo. ¡Ah, pues no habrá que levantarlo! No, no. Sería una trampa para quitarnos vida. Creo que ha encontrado una forma de subir, que no es lo del puente, eh. Si a ti Juan se te ha caído, esto tiene que subirlo. Yo estaba caminando por acá y esto se cayó y me quitó los tres corazones. Vale, entonces esto... Vale, pues eso es como que tenemos que encontrar otra forma. Esto no se tiene que levantar ni de chiste. Correcto. Eh, 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 eh. ¿Esa viga? Nos pegaríamos una hostia, ¿no? Eh, 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 vale. ¿Y si es una trampa y en verdad es por aquí? Yo es que no quiero pasar porque no me quiero quitar tres vidas. Me hago un loco como que no lo he visto. Y que pase otro. Yo no quiero pasar, ¿eh? Yo no quiero pasar. ¿Le digo a U que pase? Dime. ¿Ves un interruptor de luz ahí arriba? Eh, no. Aquí hay una luz. Yo creo que la luz se tiene que poder encender. ¿Cómo? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? Dale, dale, sin miedo. Sin miedo, sin miedo, sin miedo. No empujes, no empujes, no empujes. Vale, pues era por aquí. El otro era una trampa entonces. Vale, y por este bloque, por si acaso. Ahí. ¿Y Juan? ¡Un coño! ¡Qué puta madre! ¡Qué chiste te ha dado, coño! ¿Hay alguien, no? ¿Quién es esto? Ah, es un... Ah, no. ¡Son un sonido! Creo que está muerto, eh. No estoy seguro. Sí, creo que está muerto. Está fuck el este. Para... La luz. No, no, no. Te habéis tocado, te habéis tocado. Yo creo que para abajo es encendido o para arriba. O sea, para abajo es apagado. No, para arriba es como estaba. Ahora está encendido. Sí, correcto, correcto. Pero yo creo que faltará otro generador a lo mejor. Y si esa palanca abre la puerta... Ah, puede ser. Va por allá. Vamos a ver la... Va, va. Vale. Esa era la puerta abierta. Esa, esa. Esa de abajo. ¡Muari! Cuidado. 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 Me da miedo, eh. Porque si descubre, a lo mejor me quedo aquí tirado, eh. Es que hay que investigar la otra parte. ¡Ocho! Dime, por allá se sube, ya sabemos cómo. Por parkour. Y me quité otro corazón descubriéndolo. ¡Reagrupar! ¡Oh, Juan! Amigos, estoy a media vida ya. Yo ya estoy muerto que vivo. Bien, subid aquí. Juan, Juan. ¿Todos tenemos que subir? ¿O se le hay que... Cuidado, eh, cuidado. Poquita, poco, poquita, poco. Esperad, no saltes. Espera, no abras. Vale, subid. Vamos a dejar espacio. Creo que debíamos... Eh, Unix, no entres, no entres, Unix. Creo que debíamos... Quedaos en fila. Vamos a saltar de uno en uno. Solo tres, de momento, ¿vale? Solo tres. Cuidado, no empuje. Pero quítate de ahí, Reborn. Mejor abran espacio. Quítense de ahí todos. Ahora te toca a ti, bien. Dale tú, Juan. A mí no me sprintea, eh. ¿Cómo coño lo habéis hecho? Con cuidado. Con cuidado. ¡No! Lo que tenéis que hacer es quedaros simplemente de frente y saltar hacia adelante. Ocho. Cállate, cállate, cállate. Voy a practicar. Estoy practicando. Cállate. Me pongo muy nervioso. Que el parkour se me pone... Me pongo muy nervioso. Se nos va a liar. Se nos lía. No, 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 no. Que vaya alguien. Guay, yo me... ¿Tú te has quitado corazones? La mitad. Y yo también. Por eso no quiero jugármela. No. Y me da miedo volver a intentarle. Que me vuelva a pasar lo mismo. Yo creo que acá nos van a poner algo porque hay una tele. Yo no vendría, eh. Los que con ahí es tocados de vida no vengáis aún. No, no, no. Que nos digan que sale la tele. Claro, claro, claro. Ya está, ya está. ¿Tú también te has quitado ocho? No, yo estoy lleno de momento. Yo no me atrevo a saltar. Cuando se ha caído Axo me ha puesto muy nervioso. Para que se caiga Axo, ¿sabes? Mira que tenía un miedo muchísimo de... Tienen que venir para que prendan la tele, eh. No. El salto es sencillo. El salto... Mira, mira. Yo les voy a decir cómo me funcionó a mí. Yo no me puse en el borde e hice el saltito ligero. Yo fui corriendo y de una vez salté. Ocho, escúchame a mí. Ponte el shift y hazte para atrás. ¿Ahí? ¿Atrás? Ajá. Y deja de shiftear y corres. No se puede correr, pero haz como si corrieras y brincas. A este, al de en medio. Hagan simplemente. Van caminando y un salto. Caminando y agarran impulso y un salto. Eso, ocho. Eso, eso, ocho. Bien, 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 ocho. Vas. Vale, 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 ya está. Uy, estoy muy nervioso. Bien, ocho. Puto salto. Bien, 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 bien. Vamos ahora. Un saldito normal. Bien, bien. No creo que identifique las 10 entidades. No, no, no me hace la pena. Yo creo que no me hace la pena, yo creo que no hay nada. Lo malo es cómo ir de aquí ahora. Pues lo mismo. No, no, sí, pero ahora no se puede volver porque se está más alto. ¿Cómo vas tú de vida? No se puede volver. He perdido cuatro corazones. No, creo que no hay nada. Yo creo que no hay nada más, ¿eh? Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. ¿Cómo? O desde aquí. No. ¡Ari! ¡Ari! Le tiene que quedar nada a Ari. No me jodas. Venga, escuchame, escuchame. Venga. En vez de por ahí. Espérate, 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 espérate. No. Mierda. A ver, podemos... Me podría escuchar. Escúchame, escúchame. Por aquí. Claro, al verde, al verde, al verde. Correcto, sí, al verde. Aquí, mirad. A ver. Ya está. No, Ocho. Sí, sí, sí. ¿Cómo vas a bajar? Cuidado. Sí, sí, por aquí. Va bajando por aquí, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, sí. Me he quitado. Cuidado en esto, café. Vale, vale, vale. Ay, Dios mío. No, lo he dicho para el puto verde. Por favor, podéis poner verde o la estáis liando. Ahí, ahí, Juan. El verde, el verde. Ya está, habito. Medio corazón te ha quitado solo. Ahora, haz el centro, haz el centro. Como si caiga Bijin se mata. Agarra un poquito de impulso. Bijin, ¿cuánto te queda? Un corazón. No, no. Vamos a perder la mitad del equipo por el parkour. Bien. Ani, por aquí, por el medio. Bien. Vale. Hemos perdido casi medio equipo, ¿eh? Con el parkour. ¿Te has caído, Reborn? Lo he perdido aquí un montón. En la animación te has tropezado. No sé, me he metido debajo del toro este. He perdido demasiada vida, ¿eh? Clipazo ahí. Con cuidado, con cuidado. Ya que mal rollo. ¿A qué fatal? Vale, yo estoy muy chiquita. Ir delante mía todo el rato. Buen, da, mear y vuelo, ¿vale? Vale. No, no, esperad a Xocer. Esperad a Xocer que ha ido a hacer mis. Bueno, yo voy a aprovechar que Xocer se ha ausentado para yo también. O sea, si alguien tiene que ir al baño cualquier cosa. Pues yo también, voy a mear. ¿Qué vais a hacer, Pipi? No entiendo nada. Vale, pues aprovecho. Yo casi me meo encima. Vamos a morir. Vas a morir en 60 segundos. Espera, tengo que ir a mear. ¿Cuánta vida tenéis cada uno? He perdido cuatro corazones. Tengo cuatro y medio. Tengo la mitad de uno. Nueve y medio. Vale, yo ya estoy y tengo un corazón solo. Yo creería que lo mejor es que la persona con más corazones vaya primero, ¿no? Sí, sería lo más. Dani, ¿cuánto tienes? ¿Para dónde voy a ir? ¿Para allá o para allá? Para allá, para allá. Espera, uno a uno. Me va a tocar mentir, ¿eh? Bien, que vaya primero Dani, venga. Venga, Dani, grande ahí. No he mentido ni he omitido, ¿eh? No he dicho nada. Juan, protégeme. Por si acaso, que nunca se sabe. Vale, hay un puto contador. No activéis nada. Cuidado, cuidado. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí, 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 aquí. ¿Dónde ha sido? ¿Dónde ha sido? ¿Por qué entraron? Como toquemos algo que a lo mejor no sea, se activa el contador. Va, por aquí, por aquí, por aquí. Un grupo, un grupo. No. Está abierto esto. Me falta Auron, me falta Auron. Aún no ha vuelto del baño. Estos son los siete pecados capitales. Ah, es verdad. Envidia, soberbia. ¿Y qué pasa con los siete pecados capitales? Vale. Ay, yo no he muerto. No, vale. Hay que llevar a este grabador al televisor. Agárrenla. Vale. El televisor, ya. El VHS, ¿no? Más bien. No, es una grabadora. Pero va algo, no. Pone play. Sí, pone dos. Dos personas. Dos personas. Dos personas. ¿No? A mí esto me huele a sacrificio, ¿eh? Muchos de ustedes han apartado la búsqueda del conocimiento de sus vidas. Algunos ni siquiera han conseguido terminar los estudios básicos. En su segundo reto pondrá la prueba su intelecto. No se desvíen del camino. Tomar buenas decisiones tiene premio. Y la confianza les asegura la supervivencia. Deberán seleccionar a un compañero para continuar. Las respuestas que buscan llegarán a ustedes cuando menos lo esperen. Eh, eh, se ha cerrado, se ha cerrado la puerta. Nos han cerrado. Vale. A ver. Dos personas. Yo diría que el líder debería ir. El líder. Venga, voy para adentro. Vamos, vamos, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Otro más, venga. Otro más, venga, vamos. Vamos, vamos, vamos. No, no, no. Tú no. Ahora son los que se van a salvar y nosotros los que morimos. Ya creo que se salvan, ya verás. Yo creo que murieron. Si habéis visto, Sao, a veces pasan estas cosas. Quien entra es el que se salva. A ver, a ver. Se fueron. Otras dos personas. No, yo en este no entro. Ven. ¿Ocho, entramos? Entramos, Juan. Sí, entra, Juan. Juan, entra, entra. Vale. Yo creo que nos salvamos, 100%. Estás contaminando. Creo los últimos van a morir. No, no, no. Son los siete pecados. Es el no pensar en los demás. ¿Sabes? Cuando no piensas en los demás, mueres. ¿Y Ari? ¿Dónde está? Perdón, ¿dónde están ellos? Eh, eh. Se ha abierto esta puerta. ¿O serán pruebas de A2? Merga, estoy temblando. Parezco un pinche chihuahua. ¡Ahí, ahí, ahí! Mira, acá hay una escalera. Ven. Cuidado con caerte. Una persona y una persona. No. ¿Cuál quieres? Bueno, esta. Venga, yo esta. Suerte. Estoy muy nervioso. Take. Take. ¿Ocho? Te escucho. Aquí hay como aparatos que sueltan cosas. ¿Has cogido luminoso? Creo que te podría lanzar bedrock y creo que tú la recibirías. Sí, mira. Ahí te mandé bedrock. Vale. Ahora tú envíame luminoso. En esa, así es. Eh, eh, eh. Hay unas instrucciones. Te tengo que pasar. Para hacer un bloque de luminoso. Cuatro bloques. Bájame cuatro. Vale, va uno. Ahí va otro. Ahí va otro. Y el cuarto. Tú lo podrás crear. Ah, y me tendrás que dar cuatro. Ah, sí, polvo de redstone. Tengo cinco, tengo cinco. Voy bien. Y el bloque hecho. Y yo tengo que transformarlo. ¡Ah! El bloque luminoso. Vale. Espera, voy a tirar uno más. Cuatro. Vale, tírame el bloque. Vale, aquí ya lo tenemos, creo. Ahora necesitas ponerlo alrededor de redstone. Vale. Y ahora... Sí, lo tengo, lo tengo, lo tengo, creo. Perfecto. Vale, lo tengo ya. Te soltó un cubo especial. Sí. Dámelo. Sí, te tengo que dar. Yo tengo el drop. Aquí, aquí, ya está. Se abrió una puerta, ¿a ti también? Eh, sí. Sí, 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 sí. Vamos. Va para que se haya terminado esto. Veo un puente, pero creo que es inestable. Hay que ir con shift. Sí, mira. Hay que ir con shift en esto. Nos separamos un poco. Mierda, abajo ahí ha sido. Sí, hay que tomar mucha distancia, ¿ok? Me alejo, me alejo. Estoy muy nervioso. Tranqui, tranqui, tranqui. Se puede, se puede. Solamente no cagarla. Vale. No sueltes el shift ni un solo... ¡No, no, no, no! ¡La puta madre! ¡Aléjate de mí! No, no, si estaba muy lejos. He visto lo que te ha pasado. ¡La puta chingada! ¡Qué puto horror! ¡Qué miedo ha dado! Seguimos shift, fan. No, no levantamos, ¿no? No, en ningún momento. Si sueltas el shift, estamos muertos. Solamente para... ¿Qué es eso? A ver si tenemos que ir deprisa o algo, ¿no? No, yo no creo. No, porque si vamos corriendo, esto se cae. O sea, voy mirando. Hay una puerta ahí. Yo creo que los otros caminos son por donde van a pasar ellos. Vale, bien. Listo. Vale, 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 vale. Vale, ya está. ¡Qué tensión! Va, que se ha terminado. Ya está. Uf, cómo sufrió al principio, ¿eh? Cuando no entendíamos qué estaba pasando, ¿eh? Pero bueno, ya, bien, bien, bien. Oye, ¿quieres un huevo para curarte? O sea, hacer trampas también. Dale, cómetelo. No me lo puedo comer. Ah, vale. Voy a meter un lingote de hierro por el culo. Cuida, 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 cuida. ¿Qué coño? Eso quita vida 100%. Sí. Hijos de puta. Vale, le doy. ¿Le diste? Sí, ¿no? Bien. Bien. Hola. Qué tensión. Bien, nosotros ya pasamos porque aquí está la grabadora. Faltan un Egani, Comanche, Bigin Auron y alguien más. Fernan murió, sí. ¿Té también? No mames. Los dos están tardando. Ya está, ya está para aquí, ya está para aquí. Vamos. Rápido, rápido, rápido. ¿Y para qué están? Vamos. Hola. Faltan dos, esperad. Era simplemente craftar mierda. Ahí está, ahí está. Hola. Vamos. Anului, a cruzar ya, a cruzar ya. Venga, 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 venga. Ahí está. Cuidado, ya, se ha cerrado, se ha cerrado. Vale, cuidado. ¿Cómo creen? ¿Quiénes serán los elegidos para sacrificarse? ¿Por qué razones se sacrificarían? ¿Acaso para dejar vivir a sus amigos? ¿Por su pareja? Es tiempo de elegir antes de que sea tarde y todos perezcan. Sacrificarse por el bien de los demás es un final muy humano. Se ha calentado. Ni de coña. Se ha calentado. Ni de coña. Ni de coña. Ni de coña. ¿Cómo me sacrifico yo? ¿Me sacrifico yo y ustedes siguen? ¿Eh? Me casé con una suicida. Son dos personas también. A ver. Vale. Dos personas van a tener que ponerse ahí. Tendrían que entrar los últimos. Tendrían que entrar los que han venido. ¿Tendrían los últimos? Exacto. Reborn y universitario. Venga, por la primera. Vamos, venga. Venga. Venga, por la primera. Es justo, es justo. Es justo. A todos os parece justo. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, vamos. Sí, vamos. Vale, uni, uni, uni. Vente conmigo. Venga, vamos, vamos. Muchas gracias ahí. Deféndole equipo. Y luego vamos nosotros, Billín. No, se quedó afuera. No ha hecho nada, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, sí. A la verga. ¿Qué está pasando? Hay que caminar. Y así nos vamos a ir llevando, ¿no? Pero, pero, o sea, eh, eh, eh. Ay, nos vamos a sacrificar. Ok, pasen, pasen. No, 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 no. Todo está... Pero, a ver, a ver. ¡No! ¡No! ¡Hostia! Se ha cerrado la puerta. Corre, 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 corre. Vamos, 8, corre, 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 corre. Corre, corre, corre. ¿Cómo este puente se caiga? Corre, corre, corre. Vale, 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 vale. Uy, 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 uy. Uy, pasamos, pasamos. Ya está, ¿no? No, pero vivimos. No. Siento una sucia rata. No, creo que hayan muerto. No, creo que hayan muerto, eh. Dios. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Se habrán quedado ahí? No, puta idea. Somos horribles. Damos asco. Somos horribles. ¿Sabéis lo que va a pasar ahora, verdad? Seguro que se van a salvar los de la jaula. Los habéis dejado como dos perros. Se van a salvar ellos. Aquí hemos cruzado todos. Aquí no hay culpable de esa hora, eh. No, no, no. 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 No, no. No hay un poco de miedo. No hay un poco de miedo. Eh, se abrió la puerta. Se abrió la puerta. Vamos, vamos, vamos. Ya está. ¿Y palmas? ¿Pero cómo que ya está? ¿Y palmas? Bueno, pues ha sido... Se abrió la puerta. ¿Qué le haces pasar con los demás? El máximo 8. 8 personas. Hemos actuado como puros psicópatas. Soy horribles. No, 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 no. Soy horribles. Soy horribles, eh. No sé eso. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. No, tengo escalofríos. Esto era otra prueba. Ya han muerto todos estos. Deja de profanar cuerpos, Ari. Deja de profanar cuerpos. Vení, vamos. Vamos, vamos. Vamos a pasar allá. Con miedo, venga, vamos. Ah, pero estamos volviendo. Mira, tiene las cosas de ácido. Tengo traumas aquí. Sí, yo también tengo traumas. Sí, es de ácido. Es diferente. Mierda, pero rebondó la puerta con... ¿Cómo? Sí, ácido, ácido. Aquí, aquí. A la puerta, a la puerta. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Ave, ave, ave! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡Corre, corre! ¡Ahora se queda Ari dentro! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ari! ¡No, Ari! No, porque la ha tocado ella La ha tocado ella Dale otra vez, dale otra vez Dale otra vez Se va a sacrificar, el amor Estamos presenciando el amor Estamos presenciando el amor ahora mismo Disfrutad de este momento Disfrutad de este momento porque esto es el amor puro Lo que va a pasar ahora Se viene escena de película, atentos todos Este va a ser el mejor momento de Saw Games Vamos a escucharle, vamos a escucharle Esto se lleva un eslang, eh Se puede, se puede Hazlo y yo lo hago Mira ahora, mira ahora, mira ahora, ahora se podía Ahora, ahora, ahora Pero no me toques Pero si ha pasado a Juan antes No, pero claro, ha pasado porque estaba Ari Claro, ha pasado porque Llega un punto que solo se va a tener siempre que quedar una persona ahí Claro, está forzado el pixel para que no se puedan pasar, eh Está forzadísimo El amor, mira, mira Quiero ver cuál va a ser la decisión que van a tomar ¿Quién de los dos? Vale ¡Mierda! ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! Había un TikTok viral Había un TikTok de puta madre Quería ver quién se iba a sacrificar de los dos por el otro Era espectacular ese momento Ah, qué pena ¿Ese quedado algo? Es espectacular ¿Universitario? Muy bonito esto Dale por muerto, dale por muerto No pasa nada, dale por muerto Amigos, ¿se está poniendo franco? Sí, sí, sí ¿Oíste? Es espectacular esto, eh Dios Vamos a comer aquí una mina de Fargo Vamos a aparecer en el puerto de Fargo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con las trampas de oso, eh Que hay trampas de oso Hay trampas para oso, ¿ok? Cuidado Vale Ok, dicen todo Eh, eh, grabadora, grabadora Grabador No hay forma de escapar Sigan el sendero Y llegarán al lugar Espera, espera, espera Eso es una cueva Sendero no significa cueva ¿Lo venimos de aquí? No, 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 no Creo que deberíamos de aquí Lo otro es una cueva ¿Tú crees? Claro Nos vamos a meter No, 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 no No, no, no No, 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 no No vayas tan solo atrás Ven, ven Yo sí creo que es por aquí Ay, no hay nada que pueda comer Uy, 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 uy ¡Oh, un lobo! ¡Lo he visto, lo he visto! Que tienes un corazón No, ayúdame Pon tu pecho delante de mí Porfa Mete pecho ahí Tú pon tus pechos también Todo es a protegerme a mi porfa Si es por acá, eh Aquí, aquí, aquí ¿Cómo? Se han conseguido por la radiación Dice, ¿no? No era por aquí Era la puta cueva ¡Hijo de puta! ¿Para qué le hacemos caso a Comanche? Lo hemos dicho Lo hemos dicho Pero que dijo Dijo sendero Esto es un sendero Nosotros es una puta cueva Ya, pero da igual Objetivamente hablando Tienes razón, eh Chicos, me da miedo Que Juan vaya adelante Siempre le pasan desgracias No, 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 no Veo que va a salir un lobo De la nada Y se va a llevar a Juan, eh De verdad No se puede ir ¡Hala! ¡Hala! No me lo puedo creer Era por aquí Era por aquí Les dije, hijos de puta Vamos huevos Estaba lloviendo ácido Mira Mira ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Madre! ¡Juan! ¡Hostias! ¡Juan! ¡Juan de lo que te ha ido! Casi le quedó un árbol, tú ¡A ver, Dani Rep al frente! ¡Jajajaja! ¡Va, ven con vida! ¡Que tiene pa' delante! ¡Dani Rep, tú primero! ¡Que tienes corazones! Mira, mira ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Juan! ¡Juan! Creo que… Bueno, no sé Pongámosle play Podría ser… O Rebón ¡Hola! No es esto fascinante Han dedicado toda su vida a los juegos Y a estar frente a una pantalla Disfrutan de estar encerrados Aislados Encadenados para entretener al mundo Día tras día Al servicio de los ojos que los siguen Se dejan manipular Y someten su preciada salud mental, física y emocional A cambio de dinero, de fama, de estar confinados Y de no socializar con el entorno Me está jodiendo la vida Dejan que sus vidas sean un juego Y por eso están aquí Por lo influenciables que son para venderse Y perder todo lo que forma parte de sus miserables existencias Veamos hasta donde son capaces de abusar de sus fuerzas y emociones Para sobrevivir conectados a sus propias cadenas virtuales Libertad y esclavitud Que continúe el juego No se que ha dicho No, no ha ofendido también Yo me voy a terapia después de este audio Por aquí hay un camino Vamos Sí, por acá Ah, por ahí, por ahí El fin se acerca Oye, tengo miedo Tengo miedo Eh, 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 aquí pone algo radioactivo, eh Eso es que te bañes, Dani, eso es que te bañes ¿Qué es esto? Una vaca, creo ¿Pero qué vaca? ¿Pero qué vaca tenéis ahí en México? ¿Dónde dices puente radioactivo tú, Comanche? Ahí miren, enfrente Y está la señal de radioactivo No me fío, no me fío Sí, ahí, aquí A ver, radioactivo será el lago El agua, claro, el agua, eso es Puente radioactivo, eh ¿Qué es eso? Eh, miren, es un lugar Vale Es un lugar Es un lugar Es un lugar Es un lugar Es la catedral Oye, pero esto no es que decimos en Tortillaland Está la catedral ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué susto! Es verdad, es la catedral de Tortilla, ¿no? Sí Es la de la Notre Dame, ¿no? Mira, hay un Cristo Hay un Cristo Están los pecados, chicos ¡JESUCRISTO! Sí, es Cristo Es Cristo Es Cristo Mira Pecados Sí, estos son los símbolos de los pecados Correcto No se hace falta un audio No lo sé, a lo mejor este de arriba Vamos a ver, vamos a ver ¡Ah, aquí, 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 aquí! ¡Vení, vení, vení, vení aquí! Lo más subido Estoy seguro de que se pregunten por qué los he traído aquí Todos ustedes han conseguido sus objetivos dentro del internet A costa de sus elementos vitales Relaciones dañadas Esfuerzo sacrificado Lágrimas derramadas Tiempo perdido para ustedes y sus seres queridos Esto ha provocado que su alma sufra Cada día Estos errores aumentan Se ven en fax Transformándose en la carga que llevan en sus corazones Su misión en este juego Es reconocer el valor de sus vidas Y limpiar sus pecados Con la palabra de Dios Aprendan a buscar más allá de ustedes mismos El reflejo de su alma Demuestren ser merecedores de la posición en la que están Porque aquellos que no aprecian la vida No merecen vivirla También, ok Me están jodiendo estos últimos audios, eh Os lo digo en serio Ya, ese, ese, ese Fue arrojar un vagón La serpiente Voy, 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 voy Igual, igual Somos tuyos Adán y Eva somos tuyos ¿Cómo? ¿Dónde estás? A ver Ah, que verdad, que sois vosotros Que Adán y Eva son ellos, ¿no? Salseo ¿Este se llama salseo? Creo que lo que hay que hacer es En los símbolos Lo que representa cada objeto Ir allí, pillarlo y traerlo en la mesa Que pone delante Cada símbolo, ¿no? ¿Hay un símbolo de tío Shurr Para poner este, este, este cosa o algo? Creo que sí, la serpiente Ya le has hecho tres vídeos De veneno ¡Hala! Tres vídeos Venga Es que creo que hay que agarrar Como cosas del lugar Sí, creo que sí ¿Dónde encontráis cosas? En el suelo O sea ¿Dónde encontráis cosas? Esto Auron Auron ¿Dónde ha sacado eso? ¿Qué? Ven, 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 ven Ponte aquí y dime tus pecados, ¿ok? Sí A ver, chicos, que igual tenemos tiempo o algo Vamos a morir, pero están haciendo los bobos Dime Que no me voy a confesar ni nada Madre mía, este necesita una iglesia para el suelo Sobre todo la parte de lujuria Vamos allá para ver si tenemos alguna idea de algo Una cosa, había dos mesas Entiendo que con dos cuchillos Porque había comida y tenedor Y faltan los dos cuchillos Y solamente Aria ha dicho que tiene cuchillos Yo te he visto con un cuchillo Yo tengo cuchillo Yo tengo cuchillo ¿Cuánto? Vale, pues entonces ¿Alguien tiene cuchillo? ¡Eh, eh, eh! No tengo cuchillo Vale, vaya, esto sí Esto sí, esto sí Hay que buscarlo de poner las cosas Esto ya de brillo aquí Yo tengo roca solo Esto aquí, esto aquí, ya está, ya está He puesto otra cosa Vale, pues hagámoslo Creo que hay tiempo, eh La botella de salsa La botella de salsa Ya, ya la he puesto, ya la he puesto Es eso, es eso de aquí Vale, pues hay que buscar cosas Vale, pues sí, sí, hay que buscar objetos Hay que buscar cosas ¿Qué vas a buscar? ¿Y si será rompiendo cristales con las piedras, Waldo? ¿Que estas piedras tengamos que tirarlo a algún sitio? Sí, es que se lanzan Si ¿Es que se puedan tirar piedras? Tal vez, por ejemplo, en las cosas que brillan Me has tirado una piedra No, no, no Tú sabes que cualquier cosa puede matar No, no, lo he tirado arriba Arriba, arriba No, no, no ¡Eh, eh, eh! ¿Qué ha pasado? Le acabo de arrancar la cabeza a un ángel de esos ¿Cómo que dices? Sí, sí, si tiras una piedra ¡Hostia, lo he visto, lo he visto! Espera, espera, espera Solo hemos encontrado tres Hay que rellenar el cáliz con algo Pero con qué será Ya, pero con qué eso es ¿Qué está sonando? ¿Esta música? No lo sé ¿Qué estamos haciendo mal? Y la música no ayuda Esta música no ayuda, eh Pone más nervioso ¿Cuántos somos? Ocho, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado ¡Se muere! ¡No, no, no, no! ¿Qué coño? Se está cayendo la iglesia Se está cayendo, eh Se está cayendo la iglesia Cuidado Ori, cuidado Ori ¡Axocer! Casi muero, casi muero tú Casi muero ¡Hostias! Se está cayendo la iglesia Porque vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir Quiero que voy a ir por fases, eh Es que nos estamos tardando Sí Ya, pero ni nada En plan, no hay nada que podemos hacer ¡La otra, la otra! Se está cayendo la otra Se está cayendo la iglesia Se cae la iglesia, se cae la iglesia, eh Es el momento de sacrificar a Kobanchi, Ari No, no, no lo estamos conmigo No hay nada que hacer No hay nada que hacer Que alguien me da cañar encima de esto ¡Eso! Ahora, ahora, ahora Vale, sí, sí, sí Sangre aquí también Sangre, sangre aquí la cesta La cesta No, no, eso no, eso no Uhhh, vamos a morir Ya está, hoy ha sido un placer ¡Fantástico! Muy bien Vámonos 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 Eh, igual os tenéis que poner encima Yo que sé, sois un pecado No lo sé Poneros cada uno encima De una mesa No, no Son las rocas Mierda Estamos muertos Estamos muertos Oye, ha estado muy bien Ha sido muy divertido Me ha gustado la experiencia No, no, pero No me arrepiento de nada A ver, no tiene sentido eliminar a tantas personas solamente Sí, porque somos una mierda de persona Cuidado, no, no No Adiós No Adiós No No, no, no Shift, shift, shift Shift ¿Se termina aquí? No Yo creo que sí Se termina No, se termina Me niego a morir No, no Me agarró, me agarró Me agarró, hostia No te muevas nada Ari toca solamente el ratón No toques las checlas de moverte ¿Habrá que bajar? ¡No! ¡Habrá que bajar! ¡Está muriendo! ¡No! ¡Eh! ¡A 8-8! ¡Pero por... ¡No! Me han tirado ¡Suscríbete al canal!